El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dio a conocer que el saldo por la explosión de un polvorín ocurrida este jueves en el municipio de Zumpango, en Toluca, es de una persona fallecida y otra más herida. Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario estatal dijo que instruyó al desalojo de la zona de al menos 600 personas para salvaguardar la seguridad de los habitantes de la zona. También señaló que ya se encuentran laborando en el sitio elementos de protección civil del Estado de México y personal de la Secretaría de Seguridad de la entidad. En redes sociales fueron subidos videos y fotografías donde se ve la columna de humo causada por el estallido, la cual alcanzó varios metros de altura.